En el mundo de Barney, amigos siempre hay En el mundo de Barney, el corazón abrimos ya En el mundo de Barney, vamos a bailar con tu pinopola En el mundo de Barney, con tu cinturosaura morado favorito Podrías imaginar que en un castillo privarás Podrías imaginar que en tres horas con pirata buscarás Podrías imaginar que en un bosque encantado juntarás Podrías imaginar que en un último amigo estarás En el mundo de Barney, hay amor que dar entre nosotros Todos juntos, vivimos en el mundo de Barney Imagina estar en el mundo de Barney ¡En el mundo de Barney! ¡Gracias! ¡Gracias!